Mucha atención porque ha llegado lo que mucha gente esperaba, Alaska responde a los brutales ataques que Jorge Javier Vázquez le dedicó tanto a ella como a Mario Vaquerizo en su último artículo de la revista Lecturas. Ya sabemos que Jorge Javier, ahora que no puede hablar en Telecinco de política y de todas estas cuestiones que tanto le gustan, pues está utilizando su columna de la revista Lecturas para decir auténticas barbaridades y disparar a diestro y siniestro contra todos aquellos que no están de acuerdo con su opinión. Y sus últimas víctimas han sido Alaska y Mario Vaquerizo en el caso de Alaska simplemente porque colabora en la tertulia de la crónica rosa de Federico Jiménez Los Santos. Pues bien, aquí tenemos la respuesta de la cantante que yo creo que es una humillación en toda regla a Jorge Javier, más que nada porque demuestra que lo que muchos ya sabíamos pero que nunca está de más que vuelva a quedar patente que es que ella está en otro nivel. Es otra categoría de persona y es que le resbala absolutamente estas palabras del presentador de Sálvame. Vamos a ver las imágenes y lo vamos comentando. Has sido muy comentado, te tengo que preguntar por esas palabras que ha tenido Jorge Javier hacia tu persona y hacia Mario. No sé si te ha dolido, te ha incomodado o qué opinión tienes al respecto. Claro, mi opinión es que es la contraria de lo que él cuenta, pero es mi opinión y es su opinión y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma un artículo no pueda hablar de lo que quiera. ¿Te ha sentado mal? ¿Te ha dolido? No. Bueno, aquí ya de primeras Alaska le pega una lección a Jorge Javier en toda regla de la cual debería tomar bastante nota. Es como, se pueden tener opiniones diferentes y no por ello pues que haya necesidad de faltar el respeto y de hacer esta clase de cosas que haces tú. Esa es la opinión que tienes sobre mí, pues ya está, simplemente la respeto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si alguien hubiese dicho semejantes cosas de Jorge Javier, pues claro, entonces ya tendríamos el numerito montado. No, no, porque yo no me siento retratada. Entonces es muy distinto, es como si te dicen Pilar Rubio y te dicen gracias, pero no. Y siempre crees en la libertad. ¿Eh? No, es que además, es que no hay nada que añadir. Yo escribo un artículo sobre algo y es mi opinión y él escribe un artículo sobre algo y es su opinión. Y ahí... Dice que no se siente retratada, claro, a ver, es que viniendo de quien viene, si bueno, si hubiese venido de otra persona, digamos, con más entidad, con más credibilidad, pero es que viniendo de Jorge Javier, pues normal que no se lo tome ni siquiera en serio. Eso va, mis respeto y cariño siempre ha habido, ¿no, Alaska? Porque creo que alguna vez habéis coincidido, no sé si conoces a Jorge, por eso te sorprendió que Jorge que os conoce personalmente. Este detalle es importante sobre si conoce o no conoce a Jorge Javier, es que hay que recordar que encima, es que encima en esta vida hay que ser agradecido, porque tanto Alaska como Mario Vaquerizo, pues han sido de estos típicos personajes que muchas veces llevan al deluxe, ¿no? Sobre todo cuando no tienen a nadie a quien traer y muchas veces, pues hablando mal y pronto, les han salvado el culo. Y resulta que Jorge Javier, ¿no? Con ese sectarismo político que se ha apoderado de él últimamente, como bien dijo hace poco Carmen Lomana, pues resulta que no solo es desagradecido, sino que les falta el respeto de esta forma con ese bochornoso artículo que les dedicó. ¿No es porque te lo esperabas? No, tampoco, pero quiero decir, muchas veces tú puedes leer por detrás las cosas y vivo en este mundo, igual que sé que no hubo beso. Pues yo sé, pero no tiene de verdad ninguna importancia, quiero decirlo, lo último ya es que una persona que escriba una opinión o un artículo tenga que desdecirse, defenderse, me refiero al autor, no. ¿Es teniendo cariño a Alaska? Pues el mismo que le tenía, nunca hemos sido amigos, pero nos ha tratado siempre maravillosamente, en el programa nos lo hemos pasado bomba y supongo que seguirá siendo así. Si es que es lo que digo, es que son diferentes categorías, tenemos ahí a un Jorge Javier inundado en el resentimiento, en el revanchismo, en las trincheras políticas y tenemos un Alaska que a pesar de que las cosas como son, Jorge Javier les ha vuelto, les ha puesto de vuelta y media, pues es que no le guarda el más mínimo rencor, es que es una fuera de serie y de verdad que es que no tiene nada que ver un personaje con el otro. Pero si no hay nada que retomar, ningún problema, yo soy ultra educada, como queda bien reflejado en el artículo, soy muy educada y saludo a todo el mundo y estoy con todo el mundo. Como a Jorge, ¿cómo lo definirías, Alaska? Como un gran entretenedor. Claro. ¿Tenéis alguna duda? No. Pues por ello de la comunicación lo he hecho. Efectivamente, bueno, un gran entretenedor, pues por las audiencias que hace últimamente ya ni siquiera tanto. Pero si es verdad que al final yo creo que la finalidad que perseguía a Jorge Javier con este artículo tan polémico, pues era al final la misma que persigue con todo lo que hace últimamente, que es simplemente tratar de llamar la atención y que se hable de él en los medios. Y es que encima, él mismo se retrata en ese artículo porque también pone a parir a Jiménez Losantos y ya pone sobre aviso de que, claro, de que Jiménez Losantos le va a estar poniendo a parir durante toda la semana, después del artículo que también ha escrito sobre él, y resulta que ni siquiera ha conseguido eso. Él supongo que buscaba una polémica en la que los otros le respondieran y él volviese a responder y ya estuviéramos con los dimes y diretes de siempre. Y resulta que Jiménez Losantos ha pasado olímpicamente de su artículo y no será por veces que Jiménez Losantos se ha metido con Jorge Javier también con bastante razón, pero en este caso simplemente por no darle el gusto de entrar al trapo ha pasado de él y ya esta respuesta de Alaska tan elegante, tan por encima de su nivel, pues ya es la puntilla final. Claro, no, 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 pero que no hay nada que decir, quiero decir que de él puedo decirte lo mismo hoy que la semana pasada, no hay nada diferente. ¿Cuál ha sido tu primera inspección nada más leerlo? ¿Te ha impactado? No, a ver, no hemos leído de otras personas en los artículos de Jorge o los de Terelu o en cualquiera que tiene una columna de opinión, es una columna de opinión. Otra cosa es ¿por qué eliges hablar de algo? Yo ahí ya no puedo meterme, no soy psicóloga, no lo sé. Y también me quedo con que no sois amigos. Si es que lo ve Jorge Javier o no lo ve, que es que al final es simplemente una cuestión de saber respetar las opiniones diferentes. Y es que el hecho de que Alaska se siente en un mismo programa de radio con Jiménez Losantos, pues no significa que esté de acuerdo con todas sus opiniones. Y es que seguramente en muchas cosas estén en las antípodas, pero Jiménez Losantos dará su opinión sobre algunas cosas y ella simplemente, pues ya está, lo respetará y lo dará la suya. Pero es que eso en la cabeza de Jorge Javier no cabe. Es que para Jorge Javier ya opiniones distintas tiene que suponer, pues, enfrentamiento y despellejarse públicamente. Digo que tendrá su opinión y una cosa es lo que diga el burro y otra es que lo monta. No, al burrito no me lo toquéis que lo adoro. Y a una persona que tiene un burrito en casa no se puede decir nada. Adoro. De verdad que yo diría que Alaska hasta peca de generosa, porque después de lo que ha dicho Jorge Javier en ese artículo, es que es hasta demasiado buena, pero al final es imposible no aplaudirlo porque es que demuestra su categoría como persona. De verdad, es que ya podrían aprender otros. Ya podrían aprender. Así que bueno, yo creo que con esto ya es que está todo prácticamente dicho y que esto debería servir también para que Jorge Javier empiece a plantearse, a replantearse las cosas seriamente. Cosa que dudo que vaya a hacer, pero bueno, porque parece que el camino que ha tomado es una huida hacia adelante, pero es que al final, con esta clase de artículos que viene dedicando, no consigue nada. No consigue destruir a nadie, sino todo lo contrario. Al final es el mismo el que está quedando en evidencia. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Qué os ha parecido esta respuesta de Alaska a Jorge Javier Vázquez? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.